Bien, el trailer de una película filmada en el noroeste de Arkansas se estrenó en línea. Mind Cage es un thriller protagonizado por Martin Lawrence, Melissa Roxburgh y John Malkovich. El rodaje tuvo lugar en Sprindle y Fayville en el verano del 2021. Laurent y Roxburgh interpretan a detectives que buscan la ayuda del asesino en serie encarcelado de Malkovich después de que ataca a un asesino imitador. La película estará disponible en cines selectos en formato digital y bajo demanda el 16 de diciembre. Enhorabuena.